Yo creo que en el afán de que la Lady Guillén se entere que está en televisión, con su programa Pedorro, el que va de defensora y lo primero que hace es exponer de esa manera a una niña llorando delante de los policías, sin pitos, sin mosaicos, sin nada. Rodrigo González no dudó en arremeter contra Lady Guillén luego de que la presentadora compartiera en vivo los audios de la hijita de Melisa Paredes. Vamos a escuchar parte del audio que nos llegó el día de ayer cuando Melisa lleva a su menor hija a Medicina Legal del Estado. Vamos a escuchar solo un pedazo y por supuesto cuidando siempre a esta menor edad. Es así que Peluchín tomó unos minutos de su programa para criticar a su compañera de canal. Nunca he visto, te juro, tengo casi 14 años en la televisión y nunca he visto algo, como dices, esto Gigi, de básico uno, que no se habían preocupado en cuidar, pero bueno. Previo a ello, no tardó en calificar de esta manera el espacio que hoy en día tiene a su cargo la animadora. Por un lado. Yo creo que en el afán de que la Lady Guillén se entere que está en televisión, ¿no? Con su programa Pedorro, el que va de defensora y lo primero que hace es exponer de esa manera a una niña llorando delante de los policías, sin pitos, sin mosaicos, sin nada. Por su parte, Gigi también chancó a la ex bailarina, así que Lady, mejor agárrate de donde puedas. Me sorprende porque es de básico uno. Ahí se escucha a la niña lamentablemente en llanto. Espera, ¿por qué eso no quedó ahí? Entonces, por más que hayan dicho que hay que cuidar y tal, básico uno, ¿ah? O sea, no tienes que tener ni años en la tele, ni mucho menos. Pero la compañera de Peluchi no solo se refirió a Lady, sino a la mismísima Melisa Paredes. Segundo, a mí me parece pésimo el accionar de Melisa con respecto al médico legista. El médico legista debe de saber, es su chamba, y sabe que cuando un niño está llorando, una niña está llorando, no se le puede hacer, no sé, la investigación o el estudio o el examen que corresponde. Para Gigi, la ex reina de belleza habría estado desesperada. Entonces Melisa, por desesperada, ha caído tan bajo porque se filtra en el audio y creo que todos lo entendimos como decir cuánto quiere, hágale, hágale, hágale. E incluso cuestionó la decisión de la ex del Gato Cuba para que su pequeña pase por esta delicada revisión. Aseguran que la niña está manipulada. Si fuese así que está manipulada, ¿cuál sería la insistencia de Melisa de que pase el médico legista? Porque se estaría dando un balazo a los pies, porque al final el médico legista se pasa por eso para que se sepa la verdad. Vaya, vaya. Por su parte, Lady Guillén no pudo ocultar su pena antes de mostrar dicho material. Aunque como ya vimos, recibió más de una crítica. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.